de la jornada electoral dos mil dieciocho, en contacto trae para usted a los especialistas de la comunicación política, con clave electoral. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, ya estamos de regreso en nuestro conclave electoral y bueno, por supuesto, como todos los lunes, trayéndoles la información más relevante del acontecer en esta campaña electoral al gobierno de Veracruz. Este día quiero saludar, por supuesto, en esta mesa de trabajo a mi compañera en la conducción, por supuesto, está nuestra compañera periodista, Claudia Guerrero Martínez. Claudia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a todo el público y también agradezco a Luis, aquí esta invitación. Gracias y bueno, por supuesto, con nosotros en unos instantes más habrán de estar ya nuestros compañeros panelistas, Claudio Castro y Aurelio Contreras. No sé si me escuchen, Aurelio, ¿me escuchas en la línea telefónica? Claudio, ¿me escuchas? Sí, claro, Luis, aquí con la lluvia jalapeña, pero a una cuadrita ya para estar con ustedes. No te preocupes, ahorita aquí te incorporas con nosotros. Quiero agradecerle, por supuesto, esta tarde a nuestros invitados, a nuestros panelistas. La vez anterior le deseo a usted, al ser esta una elección concurrente, al estar en disputa el gobierno de Veracruz, evidentemente, y ser por primera vez una elección histórica, donde habrá elecciones de orden federal y orden local en nuestro estado, pues también tuvimos la presencia de los árbitros del organismo local, el Ople, con Alejandro Bonilla. Este día le toca en suerte la visita a nuestros amigos del Instituto Nacional Electoral. Yo le quiero agradecer, por supuesto, porque el trabajo es mucho y muy arduo, a Eduardo Romay Olmos, vocal de capacitación electoral y también de educación cívica de la Junta Local del INE, el estar con nosotros. Gracias, maestro, por estar acá. Sí, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Claudia. Y, por supuesto, también al vocal del Registro Federal de Electores en el estado de Veracruz, a un conocido también de esta casa, Sergio Berolvera. Don Sergio, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Luis. Y, bueno, por supuesto, un ejercicio de retrospección en este análisis de lo que dijeron los candidatos a lo largo de la semana. Bueno, le voy a presentar a usted lo que dijo la candidata al gobierno del estado por el partido Nueva Alianza, que es Julie Sheridan, y, bueno, pues ella lamentó que allá en Coatzacoalcos el alcalde Víctor Carranza tenga un sueldo como, pues, los que tenía Barack Obama o Donald Trump, porque dice que cobra mucho. Escuche usted. Yo desde que renuncié a Morena, yo le expliqué a la ciudadanía el por qué me salí, porque todo el dinero, que son recursos públicos, se estaban destinando para las campañas de López Obrador. Y qué bueno que, como dice el dicho, que el pez por su boca muere. Y ya este alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, está confirmando todo lo que yo he venido diciendo y denunciando. Y, bueno, ya ni siquiera tiene vergüenza porque el señor... Y, sinceramente, qué cinismo del alcalde de Coatzacoalcos en reconocer que sí está ganando 72 mil pesos, que se tuvo que aumentar la nómina para que más o menos le quedara igual. Igual. O sea que, de todos modos, el dinero de los recursos públicos que debería de ser para el ciudadano se está yendo a las campañas de López Obrador. Qué universidades ni qué nada, hombre. Esto es Conclave Electoral. Bueno, pues ahí lo que dice Julie Sheridan. Le doy la bienvenida a nuestro compañero Aurelio Contreras. Aurelio, gracias por llegar acá. Imposible tráfico en la ciudad y más cuando llueve. Oiga, Cuitlágua García Jiménez es el candidato de Morena al gobierno de Veracruz. Esto mencionaba sobre el tema de crear una Secretaría de Cultura. Escuche usted. Tenemos que irle, a solicitarle a que nos ayude a llevar a cabo un programa muy intenso, muy diferente sobre cultura. Tenemos que hacer llegar la cultura. Andan delinquiendo por falta de oportunidades. Tenemos que ir antes a enseñarles que hay otras formas de ver la vida, que hay otras formas de vivir dignamente. Y ese programa cultural va a ser impulsado por un maestro en zona rural. Una dirección de cultura pertenece a la Secretaría de Turismo. Esto es Conclave Electoral. Bueno, pues ahí tiene una propuesta para crear un área nueva dentro del gobierno. Y bueno, pues quizás descentralizar la Secretaría de Turismo a la que está en estos momentos la cultura sumada. ¿Qué dice también José Francisco Yunes Zorrilla? Pepe Yunes, bueno, pues habló acerca de cómo, bueno, pues durante este fin de semana las organizaciones sindicales en la entidad le brindaron su respaldo. Escuche usted. Esto es Conclave Electoral. Por su parte, el candidato de la coalición por Veracruz al Frente, Miguel Ángel Yúnez Márquez, reconoció que es por demás necesario proteger a las mujeres. Pues considera que en el transporte público son, pues muchas de ellas, vejadas o son vulneradas. Y bueno, pues está proponiendo un botón de alarma. Proteger a nuestras mujeres. En muchas ocasiones en el transporte público, en los camiones, pues las mujeres sufren de asaltos o son también violentadas en lo personal y en lo físico. Y eso es algo que no podemos permitir. Por eso la idea es que en todo el Estado, en todas las unidades de transporte público, en todos los camiones haya cámaras. La verdad es que es una tecnología ya muy barata. Ya poner una cámara es muy sencillo, es muy barato. Y un botón de pánico que en el caso de que haya algún intento de robo, algún intento de agresión, automáticamente las autoridades irían hacia ese camión y quedaría todo registrado en la cámara para obviamente también procurar justicia y que las personas que estén intentando hacer un acto de este tipo, pues sean castigados. Esto es Conclave Electoral. Vamos a ir la opinión de los cuatro candidatos al gobierno de Veracruz en esta semana. Le doy la bienvenida, por supuesto, al doctor Claudio Castro, responsable del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana. Claudio, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos, si les parece, a hacer una breve pausa. Ahí les dejo en la reflexión, si quieren ahorita que regresemos, sobre lo que han dicho estos candidatos, cómo van, evidentemente apenas la primera semana del proceso electoral para ellos, porque hay que recordar que en lo federal ya los candidatos a senadores, a presidentes de la República y diputados, pues ya llevan un tranco de cuando menos un mes. Y bueno, regresamos en un instante para platicar con nuestros invitados a Conclave Electoral. Esto es Conclave Electoral. Continuamos. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los estados a declarar conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales un día, como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Hola, soy Ángel Martínez Armengol y lo invito para que me acompañe de 6 a 8 de la tarde. Vamos a hacer opinión, a conocer la información más relevante por la tercera de En Contacto. El análisis de la información, los hechos y sucesos de la noticia en un mismo lugar. En Contacto, de 18 a 20 horas por digital 96.9 FM, Digicable, Canal 33 y 101. Y en nuestras redes sociales. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, El Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos La Hoya, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de Jico. Al principio se la ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a Los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. Los sucesos que son noticia en Veracruz, México y el mundo, lo trae para usted Luis Ramírez Vaqueiro. En contacto, de 13 a 15 horas por la máquina 97.7 FM. Cónclave Electoral Esto es Cónclave Electoral Regresamos a Cónclave Electoral y bueno, por supuesto, entremos de lleno en el tema de este ejercicio de reflexión. Invitados, por supuesto, en primera instancia saludamos a don Eduardo Romay Olmos, que es el vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE. Le preguntaría, maestro Romay, a ver, cuando hablamos de procesos electorales, muchos ciudadanos a veces quieren o se dejan manipular por lo que dicen algunos actores políticos respecto a quienes son los que participan del conteo, de la realización y la colocación de las casillas. Pero en un tono como de descalificación para quien está realizando este proceso, ¿cuándo debiese ser todo lo contrario? ¿Son ciudadanos tus vecinos, tus familiares los que van a hacer esto? ¿Cuántas personas participan y por qué es importante hacerle ver al ciudadano que debe de votar? Pues imagínese, se tuvo que visitar a más de 751 mil ciudadanos para poder integrar la base con la que va a funcionar para el segundo sorteo. Sí. Y obviamente, pues es una actividad muy compleja, es la actividad más sensible de un proceso electoral, puesto como usted lo mencionó, el asunto de la integración de una casilla no es una tarea fácil, puesto que participan capacitadores y supervisores que fueron contratados y que fueron capacitados previamente para cumplir con esta función. Sí. Obviamente, derivado de esto, le puedo decir que al término de esta primera etapa de capacitación, se visitaron 200, aceptaron la notificación 252 mil ciudadanos, de los cuales, bueno, se establece todo un análisis para ver si cumplen con criterios legales que establece la ley. Sí. Y de esto nos quedamos con cerca de 166 mil ciudadanos. Esto va a servir la base para llevar a cabo el segundo sorteo e integrar las 10 mil 500 casillas. Eso tan solo en Veracruz, ¿verdad? Sí, tan solo en Veracruz, porque si hablamos de un universo a nivel nacional, son más de 155 mil casillas se van a instalar en todo el país. Sí. Y nada más en Veracruz, 10 mil 599 casillas. Y esto requiere, sobre todo, una adecuada capacitación, puesto que son ciudadanos que van de todos los niveles de escolaridad. Hay que recordar que se sortea al 13% de cada sección electoral. Y obviamente, esto aquí encontramos de todo un poco. Claro. De tal forma que tenemos un promedio de escolaridad en Veracruz, de un promedio que está de tercer año de secundaria. Imagínense, frente a esta situación, pues tenemos que habilitar a nuestros capacitadores supervisores a efecto de que puedan capacitar adecuadamente a estos grupos de población. Si a esto le sumamos que estos grupos de población que fue visitada, notificada y que ha aceptado, vemos que el 56% son mujeres. Sí. Y el promedio de edad está de los 18 hasta los 39 años de edad, un 50% más o menos. Sí. Y a esto le estamos sumando, pues, la escolaridad que tenemos, que es de tercer año de secundaria. Entonces, ese es el universo con el que estamos, sobre todo, llevando a cabo este proceso de integración de lo que se ha denominado casilla única en una elección concurrente. Claro. En un proceso histórico, como usted lo ha mencionado, pero que sin duda constituyen un enorme reto para el Instituto Nacional Electoral este tipo de trabajo. Claudia Guerrero Martínez, a ver, para el maestro Eduardo Romayo Almos, ¿qué le podríamos preguntar sobre este proceso? Bueno, sí me gustaría que nos comentara dos cosas. Una, ¿cuánto nos cuesta el voto para los veracruzanos o para todos los mexicanos? ¿Cuánto nos cuesta a cada mexicano el voto? ¿Y cuántos serían los de la lista nominal en Veracruz, que son los que ya a finales de marzo fue cuando ya se hizo el cierre de esta inscripción o de cambios o de infinidad de cosas que se pueden hacer en recursos de la credencial de elector? ¿Cuántos van a votar aquí en el estado de Veracruz? Bueno, le puedo contestar la primera pregunta. La segunda pregunta, hay que aprovechar que se encuentra el maestro Sergio Vera, quien trae los datos de quienes conforman el padrón, el listón nominal. Vamos a hablar de un universo de 21 mil a 25 mil pesos, más o menos lo que cuesta el equipamiento de una casilla. Fíjense nada más, si esto lo multiplicamos por cerca de 155 mil casillas que van a instalar en el país, pues es una buena cantidad. De tal forma, bueno, esto es parte también de la misma dinámica de un proceso electoral, lo que obliga sobre todo a invertir estos recursos. ¿De qué es cara la democracia? Sí, es cara. Pero eso implica también darle seguridad, puesto que el mismo procedimiento de integración de una casilla, es una parte, una cadena de confianza, lo cual se inicia primero con un reclutamiento y selección de capaetadores, posteriormente con una forma de poder integrar una casilla con estos dos sorteos. Nosotros en estos momentos no sabemos quiénes van a estar en cada mesa activa de casilla. Mañana lo sabremos, cuando 8 de mayo a las 12 del día ya sepamos, en un segundo sorteo, a nivel Estado de Veracruz, quiénes van a ser los funcionarios de las mesas activas de casilla. Ahí, maestro Olvera, ¿cuánto cuesta el voto? Sobre todo, no cuánto cuesta, sino el tema del padrón. Bueno, gracias. Fíjense que es bien interesante la pregunta de cuánto cuesta el voto. A lo mejor el avituallamiento de una casilla la podemos sacar, a lo mejor podemos sacar cuánto cuesta la impresión del material que se va a utilizar, pero creo que la pregunta es muy ambiciosa y la respuesta, por consiguiente, también, ¿no? Porque yo les puedo hablar que dentro del voto tendrían que entrar hasta los sueldos de los propios funcionarios, los viáticos. Creo que es una pregunta bien compleja que yo lo único que podría decir es que del presupuesto que le asignan al Instituto Nacional Electoral se tendría que saber cuántos votan y ahí podríamos saber cuánto cuesta el voto. Es nada más una reflexión porque sí es muy complejo encasillarlo, ¿no? A lo mejor es más fácil decir cuánto cuesta una credencial o el plástico de una credencial a cuánto cuesta el voto. A ver, ¿cuánto cuesta una credencial de electora entonces? Bueno, el puro plástico, el puro plástico aquí, aquí lo repito, casi está costando 98, 99 centavos de dólar. ¿Por qué? Por los materiales y los insumos de dónde son. Pero volvemos a lo mismo, o sea, la generación del mismo trae una serie de gastos que es muy difícil cuantificarlos. Creo que una de las garantías de un instituto como el nuestro es que no se fracciona este tipo de gastos por entidades federativas, sino al ser nacional, pues nosotros no sabemos. Ahorita, por ejemplo, el día de ayer que se empezó la impresión de las boletas electorales, pues es para todo el país. O sea, no dirán, ¿cuánto van a gastar para boletas? No, la verdad no sabemos porque es una compra centralizada de un instituto que, como el nombre lo indica, es nacional. Pero bueno, no me preguntaron eso, a mí me preguntaron otras cosas. Que fíjense lo interesante y además para este tipo de mesas de análisis. Por primera vez en el estado de Veracruz, más de 3 millones de mujeres van a poder sufragar. Nunca habíamos rebasado a lo largo de la historia de los procesos electorales en Veracruz. 3 millones 44 mil 401 mujeres van a poder sufragar ya de un padrón electoral que tenemos, de una lista nominal, porque hay que hablarlo así, de una lista nominal de 5 millones 778 mil electores. Lo que representa casi el 53% de la lista nominal está conformado por mujeres y el resto por hombres. Pero también hay que destacar que de estos 5 millones, por primera vez casi se están incorporando 146 mil jóvenes. Jóvenes que por primera vez van a participar en una elección, pero también, tristemente, lo decimos, el grupo que menos participa en un proceso de electorales. Entonces, ¿serían un total de...? Tenemos el total de 5 millones 778 mil 53. Todo es así como lo señalaba el licenciado Romay. El día de hoy nosotros vamos a hacer el corte definitivo de padrón y lista nominal. Hay que recordar que una vez que se entrega el corte definitivo de padrón y lista nominal, este a su vez se integra en la sesión del Consejo General para hacer la validez del padrón y la lista nominal que será utilizada el día de la jornada electoral. Aurelio Contreras. Yo quisiera retomar ese dato que nos da sobre el promedio de escolaridad de las personas que van a participar como funcionarios de Casilla, tercer año de secundaria, pues estamos hablando de que es un nivel medio tirándole abajo. Y pues resulta que este año tenemos enfrente la elección más importante y más compleja, yo creo que de la historia del país, porque se va a elegir, o sea, los mismos funcionarios de Casilla van a ser quienes tengan en las manos la responsabilidad de la elección de presidente de la República, senadores, diputados federales, y en el caso de Veracruz, también de gobernador y de diputados locales. Estamos hablando de cinco elecciones en una para un nivel de tercero de secundaria. Entonces, en ese sentido, mi pregunta iría sobre cómo el INE va a garantizar que la capacitación pueda estar al nivel para que las personas que resulten encargadas en las mesas de Casilla puedan desempeñar esa función correctamente, porque sí, me parece que puede ser, de por sí son complejas las actividades de mesa de Casilla con una elección normal. Ahora, hablando de cinco elecciones en una, pues parece un reto muy importante y una responsabilidad gigantesca. Pues fíjese que, como lo mencioné al principio, es la actividad más sensible de un proceso electoral. Y obviamente, pues no podemos soslayar las realidades que estamos viviendo. Es un asunto con la que tenemos que lidiar, pero es parte también de los retos que tenemos como institución. ¿Qué tenemos que hacer? Antes nos preocupábamos mucho por la integración y siempre era Veracruz, siempre se instala 100% las casillas. Ahora tenemos que estar enfocados a mejorar la calidad de la capacitación. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues capacitando bien, primero, a nuestros capacitarios supervisores sobre temas como el llenado correcto de las actas, como el manejo adecuado del cuadernillo de operaciones, como los asuntos de los escrutillos y cómputos, y obviamente con la remisión de los paquetes electorales. Aquí, bueno, se cubre a través de prácticas y simulacros. Entonces, tratamos de que la actividad que se lleva a cabo en esta segunda etapa de capacitación sea mucho más práctica, más vivencial, a efecto de que esto lo podamos atender, ¿sí? Porque en efecto es un enorme reto este tipo de promedios. Qué bueno se presenta, imagínense, hay zonas donde apenas la gente sabe describir. Sin embargo, lo hacemos. Vaya, les puedo dar un dato. En las zonas rurales es donde mejor se llenan las actas. Es paradójico, mientras que en las urbanas. Pero ¿saben por qué? Porque participan más en las prácticas y simulacros. A diferencia que en las zonas urbanas, donde a la gente, bueno, pues hay que visitarla por las noches. Hay más apatía también, ¿no? Mucho más complejo, a veces disponen los fines de semana, mientras que en las zonas rurales tenemos una mayor, hay una mayor participación inclusive del ciudadano para que pueda participar en estas prácticas y simulacros. Se nos resulta mucho más complejo en las zonas urbanas. Y es paradójico, pero precisamente es donde mejores resultados se tiene en cuanto al mismo llenado de las actas. De acuerdos a estudios que hace el Instituto Nacional Electoral con relación a la participación ciudadana, ¿no? Y hay datos muy específicos en diagnósticos que tiene la misma institución. Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece. Regresamos con nuestro compañero Claudio Castro. Tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores y volvemos en un instante. Esto es Con Clave Electoral. Hola, soy Ángel Martínez Armengol y lo invito para que me acompañe. De 6 a 8 de la tarde, vamos a hacer opinión, a conocer la información más relevante por la tercera de En Contacto. El análisis de la información, los hechos y sucesos de la noticia en un mismo lugar. En Contacto, de 18 a 20 horas, por digital 96.9 FM, Digicable, Canal 33 y 101. Y en nuestras redes sociales, En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en Nahual, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de Jico. Al principio se la ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. Dicen los integrantes de la sociedad civil con relación a la inauguración de este hospital, que en algún momento, como lo decíamos ayer, fue emblema de la corrupción que se vivió en Veracruz. Cuando llegaron se quedaron palmados, todavía esta mañana me llamo. Los sucesos que son noticia en Veracruz, México y el mundo, lo trae para usted Luis Ramírez Vaqueiro. En contacto. De 13 a 15 horas por la máquina 97.7 FM. Digicable Canal 33 y 101. Y en nuestras redes sociales. En contacto. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977, invitó a todos los estados a declarar conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día, como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Bueno y Elena Fernández, una de las afectadas por el corte de agua, consideró injusto que la Comisión Municipal... Nuestro Cónclave Electoral Bueno, regresamos por supuesto a Cónclave Electoral y bueno, le cedemos la palabra también a nuestro compañero Claudio Castro. Claudio, adelante por favor. Sí, bien, ya se ha hablado del despliegue logístico y el reto de capacitación y creo que otro de los aspectos es promover la participación de los veracruzanos. En este sentido, me gustaría preguntarle a nuestros invitados ¿Cómo anda Veracruz en el peso electoral? ¿Qué significa Veracruz para el país? ¿Y cómo andamos en participación electoral? Pues, fíjense que... Yo voy a contestar la primera parte Fíjense que nosotros durante muchos años fuimos el tercer padrón electoral Desgraciadamente, por lo que ustedes han visto en los últimos años de convertirnos en un Estado expulsor más que receptor actualmente somos el cuarto padrón ya de lista nominal nos supera en número ya Jalisco y esto lo vimos desde el pasado proceso de distritación nosotros traíamos 21 distritos, se perdió uno y Jalisco traía 19 y ganó uno esto, repito, obedece nada más por movilidad poblacional no tiene nada que ver con la densidad de población o el crecimiento poblacional porque estamos idénticos el problema es que no los retenemos y es donde nos está afectando Bueno, y con relación a cómo estamos con la participación electoral bueno, pues se está venido variando vaya, hemos pasado, imagínense del 2012 cuando fue la elección presidencial arriba de un 60% fue la participación ciudadana y esto ha venido modificándose dado los niveles de participación si hablamos en el 2015 que hubo una elección intermedia fue de un 47% frente a las elecciones locales donde también hemos participado donde estuvo entre el 56 y el 58% de participación ciudadana obviamente, ¿qué esperamos en este proceso electoral? hacer una elección concurrente en primer lugar y ver que se va a renovar al titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión a la renovación del titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado se implica una mayor participación o sea, no soy brujo porque tampoco quiero echar una cifra a andar porque obviamente no me toca a mí decirlo pero eso tiene que ver también con el asunto mismo de las campañas y por parte del Instituto Nacional Electoral obviamente venimos haciendo un despliegue con el organismo público electoral local a través de un plan conjunto en materia de participación porque además nos hemos dado cuenta que la suma de esfuerzos es muy importante y por lo tanto requerimos contar con aliados estratégicos en donde participan universidades públicas privadas donde participan organizaciones de la sociedad civil donde participan organismos como Coparmex con Canaco, Canacintra esto con el ánimo de sumar esfuerzos y poder atender ese gran reto de promover la participación sobre todo entre los jóvenes aquel grupo de población que está entre los 18 a los 34 años de edad que es el grupo que menos participa imagínense el 100% participa el 34% eso quiere decir que hay que atender a ese grupo prioritario y sobre todo en Veracruz pues hemos identificado 7 distritos prioritarios son fundamentales donde se ubica la gran cantidad de jóvenes como son Jalapa, Veracruz tanto Veracruz como Boca del Río Coatzacoalcos, Cozoleacaque, Zongolica y Orizaba esos son los distritos prioritarios sin embargo tendríamos también que atender al otro grupo por el resto de la población para que participen estas acciones y obviamente el día 1 de julio en mitad de su voto vamos a hacer si les parece a despedir a nuestros radioescuchas en la máquina en el 97.7 de FM agradecerles su preferencia nos vamos a quedar a través del formato Millenials a través de Facebook Live para que nos sigan y también a través de canal 101 y 33 en Dijicable así es que muchísimas gracias a quienes nos siguen ahí en la radio y regresamos en un instante 5 elecciones en Veracruz en contacto trajo para usted a los especialistas de la comunicación política las estrategias de campaña y las tácticas de la jornada electoral 2018 con clave electoral ya estamos de regreso a través de nuestra plataforma en internet y bueno por supuesto también a través de nuestro sistema de cable local bueno a ver dos preguntas una para cada quien don Eduardo y por supuesto también para don Sergio Vera la primera tiene que ver con el tema de los conteos rápidos una elección para tener certeza pues se necesita de instrumentos metodológicos matemáticos estadísticos para generar certeza entre los ciudadanos que van a acudir a votar en este nuevo proceso electoral hubo un cambio precisamente para poder pues sacar ante la concurrencia de elecciones se tiene que echar mano del famoso cuadernillo de operaciones que tan capacitada está la gente para poder pues tomar de ahí la estadística llenar con los números y tener una cifra y poder dar un conteo rápido y en el otro asunto a don Sergio Vera el tema del turismo electoral en Veracruz tiene problemas de esto ha sido señalado de tener turismo electoral como andamos ahí bueno pues primero por relación al cuadernillo de operación sin duda se convierte se convierte en un mecanismo para contar con información oportuna y obviamente pues ver las tendencias hay que recordar que hay un comité a nivel central que pues manda el muestro al mismo día por la noche a cada consejo distrital a efecto de terminar una muestra de que casillas van a servir de base para llevar a cabo este conteo rápido y obviamente frente a ello bueno pues existe lo que se ha denominado un cuadernillo de operación que forma parte de los documentos que integran la casilla y es parte de los procedimientos propios del escrutinio y cómputo hay que recordar que para facilitar esta actividad tiene que ser una contabilidad simultánea es decir se califica la elección de presidente pero también se califica la elección de gobernador de tal forma que esta casilla única cuenta con un secretario que se va a encargar de la función a nivel federal y cuenta con un secretario a nivel 2 que se va a encargar del asunto a nivel local y obviamente con el apoyo tanto del primer escrutador como del segundo como del tercero que queremos con ello facilitar mucho el trabajo de hecho la situación de dotar de funciones que conozca el funcionario que va a hacer cada uno que figura va a hacer cada uno es con la finalidad de eficientar el trabajo en la casilla es decir establecer muy bien las atribuciones del presidente del secretario 1 del secretario 2 del primer escrutador que está en la mesa de apoyo pero también del segundo escrutador que juega un papel muy importante porque hay que recordar que las boletas traen el color inclusive la urna ya trae el color y se identifica sobre todo con mediante un cartelito que viene en la parte trasera de la urna y esto va a facilitar que no existan equivocaciones y a la hora de llenar el cuadernillo de operación por parte de los funcionarios de la mesa activa de casilla en una primer columna permita sobre todo llenar porque además esto será la base para que el capacitador pueda transmitir la información de las tendencias en cada una de las casillas es un trabajo que tenemos que puntualizarlo muy bien es un asunto que inclusive lo hemos atendido en las reuniones de capacitación y de trabajo con los vocales de capacitación y de organización electoral del INE pero también es un asunto que en estos momentos en la capacitación que se le está dando a los capacitadores de supervisores electorales tiene como finalidad atender este tipo de temas porque es algo que no es una tarea menor es un reto pero hay que enseñarle a la gente desde lo básico y creo que el simple hecho de llenar un acta implica que sepan escribir bastante bien todos los datos pero también significa que sepan llevar a cabo una suma adecuada de la misma y establece un procedimiento que se va simplificando en la medida que se va ejercitando dicho llenado de cuadernillo y que obviamente va a servir de base para llenar posteriormente las actas de escrutinio y cómputo nos interesa ahorita nada más el asunto del cuaderno de operación para efectos de control rápido y ya cuando se llenen las actas de escrutinio y cómputo ver lo que se ha denominado el pre-federal y el pre-local Maestro Olvera Fíjense que yo quisiera hacer algunos comentarios de lo que tan atinadamente señala el licenciado Romay el programa de resultados electorales preliminares creo que es algo que está familiarizado todo mundo todo mundo sabe que el día de la jornada podemos darle seguimiento a los resultados y también los conteos rápidos pero si hay que señalarle a la población a la gente que nos está escuchando que la diferencia entre un conteo rápido y el PREP es que como él lo señalaba el conteo rápido es una muestra una muestra muy grande que se estará sacando que nos va a dar con mucha precisión quien va a ganar quien es la autoridad responsable de llevar a cabo el conteo rápido tanto para presidente de la república como gobernador es el Instituto Nacional Electoral no va a ser el OPL el que haga el conteo para gobernador lo estaremos realizando nosotros con la muestra a través precisamente de la implementación del cuadernillo aquí lo que tratamos de ver inclusive el compromiso que ha hecho el consejero presidente es que por muy cerrado como fue el caso de la elección del 2006 donde no se pudieron dar tendencias por lo cerrado aquí el compromiso es como aparezca la muestra como esté la tendencia en ese momento a las 11 de la noche estará haciendo el pronunciamiento de quien aventaja tanto en las entidades que tienen el proceso para la elección del ejecutivo estatal como la elección federal y por otro lado irá caminando lo que es el programa de resultados electorales preliminares que también es bien interesante parecería que ese día los ojos de la población van a estar centrados en quien quien gana la presidencia pero en las comunidades van a estar preocupados quien va a ser su diputado quien va a ser su diputado local su diputado federal su senador etcétera etcétera y creo que y su gobernador desde luego pero fíjense que señalábamos que el PREP es la totalidad con la novedad de que ahora vamos a poder entrar al mismo sistema y ver el acta digitalizada que se estará haciendo a través de un sistema que le llamamos PREP Casilla es bien interesante ojalá y hagan un programa exclusivamente de lo que es el PREP para que ilustren a la gente cómo va a operar este sistema y lo que señalaba el licenciado Romay un PREP que hará el órgano local y el PREP que ya veremos nosotros y con respecto como lo que me preguntaba Luis es muy sencillo el turismo electoral ya forma parte como se recordarán hace no sé 23 28 años que antes de que iniciaran los procesos lo primero que se señalaba era la consistencia del padrón electoral y que los muertos votaban y que un instrumento no confiable bueno esos esos tópicos de subcultura fueron de alguna manera subcultura electoral fueron de alguna manera rebasados nosotros hemos comentado y señalado ya en muchos espacios que el Instituto Nacional Electoral cambio de procedimientos correctivos ir detectando a ver por donde había ciudadanos en este tipo de supuestos a una serie de programas preventivos nuestro sistema desde el módulo nos va señalando inclusive cuántos domicilios tienen más del promedio que son de tres ciudadanos por vivienda inmediatamente nos manda verificaciones a campo hay un caso en Coatzacoalcos que una vivienda nos reportaba 45 ciudadanos en una sola vivienda acudimos inclusive con los partidos políticos le llamamos figura espejo pero en realidad son cuarterías con un solo domicilio pero solamente yendo a través de la visita podemos darle certidumbre pero por lo menos no tenemos a mí me da mucho gusto decirles que en la última verificación que se hizo y la oportunidad que tienen los partidos políticos de hacer observaciones a la lista nominal y al padrón electoral no tuvimos en el estado de Veracruz ni una sola observación Claudia Guerrero Martínez bueno me llamó mucho la atención en el estado de Veracruz que pasa de un tercer lugar a un cuarto por la expulsión de ciudadanos aquí en el estado y que se van a otras entidades federativas pero hay que tomar en cuenta también a todos nuestros paisanos que están en el extranjero en los Estados Unidos quienes tienen su credencial de elector quienes pueden votar platícanos sé en el programa en el programa en el que estuviste de Círculo Rojo que hicieron solicitudes gente que está en el extranjero para poder votar aquí en elegir a nuestros presidentes gobernadores y diputados y senadores cuántas solicitudes hay y cómo se ha dado este proceso en lo que se han estado tomando en cuenta a estos conciudadanos a estos paisanos y también la gente que está en otros estados que también pueden votar cuando tienen una credencial de elector aquí en el estado de Veracruz fíjate Claudia y lo comento que el desmenuzar el poder analizar el padrón electoral es bien interesante porque tú señalabas que los expulsamos no, no los expulsamos bueno, se van yo diría yo lo diría más suavecito no los retenemos o sea creo que ahorita con el el tema de moda de los empresarios en realidad necesitamos ese tipo de situaciones de emprender acciones para poder retener a nuestros jóvenes creo que sí es bien interesante porque cuando ustedes analizan el padrón electoral nosotros tenemos un rubro que se llama entidad de origen y entonces ustedes pueden ver en el estado de México en Quintana Roo en Tamaulipas en Chihuahua que hay más de dos millones de veracruzanos viviendo en estas entidades pero por otro lado tú señalabas en el extranjero desgraciadamente no tenemos forma de registrar a la gente que se va nosotros tenemos ciudadanos que a través de las verificaciones nacionales muestrales nos dicen ya no está acá están en el extranjero y llevamos ese estadístico pero normalmente el que se va cuando va a pasar el río Bravo o como pase pues no se apunta ya me voy y no nos informa tampoco entonces no hay una forma como lo que yo señalaba de entidad de origen con mucha precisión decirles cuántos hay en el extranjero pues sigue siendo la interrogante algunas estadísticas dicen que son 20 millones de mexicanos los que están otros dicen los más conservadores y lo que nosotros tomamos para el voto de los mexicanos en el extranjero que son alrededor de 12 millones de mexicanos los que residen en la unión americana de esos 12 millones quiero informarles que es una una tarea bien interesante que está haciendo el instituto porque no les podemos negar el derecho que tienen para para elegir a su presidente de la república o al presidente de la república del lugar donde nacieron y muchos nos critican y nos dicen es que tanto esfuerzo para lo que han no es la cantidad creo que el instituto ha hecho el mejor de sus esfuerzos hemos captado hasta la fecha alrededor de bueno alrededor 115 mil ciudadanos que viven en los Estados Unidos nos han pedido formar parte de la lista nominal de residentes en el extranjero y van a tener el derecho de votar pues eso puede decidir una elección también ah no claro claro cualquier partido de los que a veces están peleando por el registro estos se lo darían o se lo quitarían con toda la tranquilidad yo repito son 115 mil ciudadanos que a partir de este mes les vamos a estar enviando su sobre bolsa donde va el voto donde va el porte pagado para regresarlo y creo que es un ejercicio que tenemos que seguir apuntando si ustedes me dicen como estamos con respecto al pasado proceso electoral quiero decirles que se ha incrementado casi en un 100% la participación desde el extranjero para elecciones Aurelio Contreras un fenómeno que inevitablemente incide en los resultados o al menos en el proceso en varias regiones del Estado y del país es el de la violencia es innegable que eso está presente en algunas de esas regiones prioritarias que nos mencionaba Morizaba Coatzacoalcos no ocurre pues hay altos niveles de violencia desde hace mucho y que finalmente pueden llegar a incrementarse cuando está caliente la zona también por el tema electoral en ese sentido la preguntaría sobre si en el INE tienen eso que se llama focos rojos por el tema de la violencia porque además también llega a afectar a los propios capacitadores que andan por las sierras y las colonias buscando a las personas para realizar su labor tienen identificado algo así como focos rojos en el Estado y en ese sentido como o que acuerdos o convenios de coordinación tienen con las instancias de seguridad estatales o federales pues para hacer frente a este fenómeno que como decíamos pues existe y hay que ver bueno más que focos rojos porque obviamente pues es un tema que corresponde a otras dependencias instituciones tenemos identificado lo que se ha denominado sección de estrategias diferenciadas pero esas secciones de estrategias diferenciadas están en función del mismo trabajo que se lleva a cabo para las actividades de notificación y capacitación se establecen como mecanismos que facilitan un proceso de integración de una mesa activa de casilla y obviamente bueno pues el asunto del que me está mencionando pues no lo podemos aquí sobre todo manejar en un cuadro con información los resultados que en estos momentos llevamos en Veracruz no traen un impacto referente a lo que se está mencionando vaya venimos integrando las 10 mil 500 considero que vamos a integrar las 10 mil 599 casillas y obviamente ya contamos con el universo total de ciudadanos que puedan ser la base para este segundo sorteo lo que si nosotros hemos ubicado como sección de estrategias diferenciadas son aquellas donde se posibilita seguir lo que establece la estrategia en materia de capacitación y asistencia electoral es lo que nos corresponde y tratamos de atender las situaciones como se están presentando en ese momento en cada una de las secciones electorales en el estado y no hay todavía algún acuerdo con gobiernos para bueno obviamente pues los acuerdos que llevan a cabo en este caso el delegado como el presidente del consejo general están enfocados a temas vinculados a estas cuestiones Claudio Castro bueno dos puntos uno es siempre pensando en áreas de oportunidad que dan estos ejercicios yo alguna vez este vi un mapa de riesgo electoral en Colombia que estaba justamente vinculado a la cuestión de la guerrilla y esto y siempre tenía que ver con los procesos electorales creo que hay un área de oportunidad este que registre ciertos actos en determinadas casillas y esto que diera una luz en ese término y esto es solo pensado como un área que se me hace muy interesante crearla porque justamente hay una vinculación y aquí no hay guerrilla pero hay que ir organizado no no lo digo a través de que es generado por la violencia y yo quiero tomar un punto porque hemos hecho un ejercicio en voto informado Veracruz donde le hemos preguntado a los candidatos a gobernador algunos temas y entre ellos nosotros les hicimos una pregunta si respetarán los si los candidatos a gobernador respetarán los topes de campaña en la elección próxima y el candidato de Pepe Yunes nos responde que él está de acuerdo que se van a respetar el candidato Yunes Márquez nos dice algo de acuerdo y la candidata Sheridan nos dice algo en desacuerdo este es un tema de reflexión porque creo que también corresponde hasta donde entiendo al INE estar vigilante en este aspecto algún comentario al respecto pues creo que el asunto tiene que ver más con temas de fiscalización y obviamente pues y más bien para el organismo público electoral local ellos establecen los topes de gasto de campaña en el ámbito local por parte del INE bueno se llevará a cabo el seguimiento por parte del área respectiva a efecto de garantizar que en efecto no se rebasen los topes de gasto de campaña que se establecen en este caso para la elección federal y llevar un seguimiento también de lo que se aplique para la elección local pues yo les quiero agradecer a todos su participación a nuestros panelistas a nuestros invitados a don Eduardo Romayolmos vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta local del INE a don Sergio Vera Olvera vocal del registro federal de electores por supuesto a Claudia Guerrero Martínez al doctor Claudio Castro y a Aurelio Contreras por estar esta tarde con nosotros abordando estos temas ojalá también en el próximo proceso electoral o muy pronto tengamos ya noticias por ejemplo de que el INE va a empezar a implementar el voto electrónico ¿no? alguna algún tipo de herramienta o instrumento que vuelva más ágil más confiable menos caro ¿no? este proceso electoral entendemos que la democracia es cara pero deberíamos de comenzar los ciudadanos a exigirles a las autoridades que vamos a elegir empezar a tomar estos temas como prioridad porque como bien apuntaban pues es mucho el dinero que se va en los procesos electorales y cuando la gente no va a votar pues es un desperdicio ¿no? y luego luego nos quejamos ¿algo que quieran comentar? muchas gracias Luis muchas gracias Claudia muchas gracias Alejandro muchas gracias Claudia pues nos despedimos gracias a todos muchas gracias Claudia muchísimas gracias y bueno nos vemos la próxima semana la próxima semana gracias Aurelio gracias Claudia gracias Luis por supuesto nos despedimos invitándolo para que el próximo lunes nos acompañe en punto de las dos y media de la tarde volveremos a hacer con usted conclave electoral dos mil dieciocho y por supuesto la parte sin censura la parte ampliada a través de DigiCable y por supuesto en internet que tengan buena tarde buen provecho soy Luis Ramírez Vaquero cinco elecciones en Veracruz en contacto trajo para usted a los especialistas de la comunicación política las estrategias de campaña y las tácticas de la jornada electoral dos mil dieciocho conclave electoral en contacto presenta los hechos los sucesos que son noticia el análisis de la información las voces las opiniones en contacto bitcoin a los de la